La burla Muy bien, ya viste que salió Es poco que hace ¿De verdad no sabes lo que te quería enseñar? Porque creo que es algo aleatorio No, no sale A ver, ya vengo a un punto y medio, a ver si sale Que quiero que se asomen ¿Qué tienen camisa? ¿Esas son puertas? Más que abrirse Romperse Guau Mira, ya le pillamos otra vez a él Por eso le sigue el foco de luz Es que esto sería la entrada de Shadow Moses Que no podía sol ¿El primero? Sí, el primero que... Luego me acuerdo así El primero que es el tercero Intenté muchas veces pasar esta parte Pero siempre me pillaba Y eso que tenía cuidado Y bueno, los finales son destructibles Esta torre me la puedo cargar Que no pille las piezas Esta es una nave que hace Kirby Que básicamente le das a alguien con ello Y es muy probable que te lo cargues Pero hay que conseguir las tres piezas Y él me acaba de quitar una No le piden Ya tengo No he visto en muro de repilones Eran... En una nave, sí. ¿Ves? Me he cargado la torre. Otra cosa buena de ese juego son los objetos, pero en competición se quitan. Pues nada, no salió. Creo que tenía que salir la que se rompieran las puertas. Bueno, se rompiera el muro. Y salieran los Metal Gear. ¡Pare! ¿Y por qué no hubieras eso? No, pero aparecen de fondo, no hacen nada. No, 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 pero digo yo, no, pero digo yo. Vaya forma de celebrar la victoria a Luigi, ¿no? ¡Qué raro! Parecía un caballito de balancín. Es Luigi. Es raro por sí mismo. Bueno, ¿qué personaje elijo para el siguiente combate? Peach. ¿Qué color es? Rosa. Rosa, vale. Iba a decir linda, pero no, el rosa me gusta más. Le siento mejor a ella. ¿Ya viste el... No, perdona, ¿qué ibas a decir? ¿Contra quién pongo? Quien quiera. ¿Y es nada? Una pregunta. Si Peach sabe pegar tantas tuñas en estos juegos, ¿cómo narices se dejan secuestrar siempre? ¡Dios, tres, dos, tres! Es intromo de Estocolmo. ¡One, go! Esto es una canción de Luigi's Mansion, ¿no? Sí. La original. ¿Qué pasa? ¡Dios, dos, tres, tres! Una cosa que tienes que imaginar es que la puedes romper. Mira, si me cargo esto... Mira, cuando están fuera, se ve... Están los dos fuera. Están los dos fuera. Aquí, como es por otro. Se puede ver como es por fuera, y cuando entra uno, se ve como es por dentro. ¡Wow! Me voy a cargar este pilar. Si te dejan. Hay que pillarle la bola. Que si no buses, se transforma en megabus. Queda el enemigo final extra del First Master 2000. Que no era persona casualable, pero aquí sí. Bueno, y especial de pitch es... Melocotones por todos lados y el rival dormido. Que los melocotones se pueden comer. Oye, ese... El artwork de este ataque me suena, ¿no? Por el estilo... No sé de dónde. ¿Super Prince es Peach? Sí, sí, sé que es Peach, pero el estilo de dibujo me suena un montón. No idea. Mira, ya ves que Peach puede cargar... Raqueta de tenis, palo de golf... Esa fue la raqueta. Y también sale la sartén. ¿Ves? La sartén. Guardeado. Oye, ¿también saca el parasol? Sí, pero solo para... ...liberarse de las caídas. Ah... Mmm, qué bonito. ¿Ves? Ya me cargué parte de la mansión. Salen ahí los... ¡Uy! La mansión la toma por saco, que es el Luigi. Y ese pilar piensa como... Allá en aguanto. ¡Adiós! Quiero que la sepa. Ay, si te fijas, Peach, ahora lleva... ... esa insignia del... ... el... ... el... ... el... ... el salto en barrena. Ajá. Vaya, ya me la tiro. Es que... ... y... ... pues podía hacer el salto. Ay, mira, mira que tiene... ¡Yay! Ah, sí. Me coloco el botón otra vez. A ver... Esa que salió de la pokeball. Mejor no me acerco, que me quema. Sí. Y la mansión se vuelve a levantar. ¡Guau! En ese juego es bastante importante saber esquivar. Una pregunta, ¿qué es la barra esa que hay encima de tu personaje? Vendría a ser el nombre, pero... ... se ha bugueado y sale así. Ah, entiendo, entiendo, entiendo. Tema 7 piezas. Floto como en el Super Mario Bros. 2. Versión americana. Ajá. Ajá. Oye, una pregunta que siempre me he hecho. ¿Cómo fue que por fin ahora utilizan el nombre de Peach cuando antes le llamaban... ... Princess... ... O... ... O... ... o como se dijera. Nunca... A ver, en Japón Se puede llamar un Peach Sí, ya lo sé, pero no sé por qué ya ahora También utiliza el nombre de Peach original Aquí ahora en Europa y en América Porque la gente se liaba al decir Tustut Y como la gente se harta de decir Tustut, dicen, llámala Peach, que además Queda cariñoso Que además queda más bonito Bueno, y último combate ¿Qué pongo? Espera, se me ocurre otra cosa ¡Hombre! Estadio ¡Guau! ¿Batales contra jefes? ¿Quién? ¿Quién luchará contra los jefes? ¡Pon a Meta Knight! ¿Qué color es? ¿El que tú quieras? A mí me gusta más el original, pero bueno A mí me gusta así, blanquín Voy a ponerlo así, original Vale, venga Que además de modo pueden jugar dos personas a la vez Bueno, voy a hacerlo fatal porque Aunque Meta Knight sea un personaje baneado en muchos torneos Yo no he aprendido a manejarlo todavía Aquí el enemigo no es la planta piraña, sino las jaulas, ¿no? Básicamente es así, porque en modo historia En cada jaula había una princesa ¡Jolín! ¿Y siempre las pobres? Sí, es que, a ver Al empezar la historia Secuestran a... Se arma una en el estadio Que pillan a las dos a la vez Porque estaban En el palco de invitados Estaban tanto Peach como Zelda Y dicen ¡Claro! Ya que están las dos, pillamos a las dos, ¿no? Entonces tenías que decidir ¿Qué jaula rompías primero? Y eso incluía un poco en la historia Porque luego Al principio Tú ibas con esa princesa Y también hay una escena Que varía con quien lucha Según qué princesa rescataste o no Bueno Ajá La vida es la misma En todos los combates Solo tienes tres opciones Bueno Solo tienes tres posibilidades De recuperar vida Y tienes que decidir cuándo Por lo cual hay que saber Administrarla y saber ¡Anda! La otra mano Ah, claro Que la que te enfrentaste antes Era la derecha O esa es la izquierda Sí La llaman Cliffy Hunt ¿Quién? ¿Rinley? Oh, me encantó Me encantó La paro ya que Que hicieron La que hizo de abogar La de Necesito energía para Emitir el tensiómetro Y también para el tensiómetro Lleva más de dos meses De medirme la tensión ¡Ay! 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 ¡A ver! ¡De cuidado! ¡Me morí de risa con este! Lleva La resulta fácil ¡Ah, no, señora! Aquí puedes cerrar Mira Tiene burla Tiene burla Y mira Aquí tengo el Aquí Me encanta Me encanta esta Sí Bueno, ahora con el recuaje Una cosa que no me gustó Del Pokémon blanco y negro Fue que se notara tanto La diferencia de gritos De entre Pokémon De las distintas generaciones Con la nueva Hombre, eso es comprensible Porque los conservan Los conservan Pero a mí me hubiera gustado Escuchar Las voces Pero que los hay que contratar Actores de voz Y cosas de esas Y tal Tampoco es necesario Actores de voz Sino que también Podrían haber Echado nuevos rugidos O algo Porque solo tendrías Que hacer uno Para cada Pokémon Y después ya Lo que es la parte De debilitado Y eso Eso de uno Para cada Pokémon Es cuestionable Porque en el primer Pokémon Charizard y Rehort Tenían el mismo grito El mismo grito Bueno Ahora nos toca Por Verdad Ahora que lo dices Sí que es cierto Ahora nos toca Porky Que es Un personaje que aparece En el Earth Room O Mother 2 Ajá Y también aparece Y es el que la le aparta En el Mother 3 O sea Sí Como que al final Sigue a vivo O no tan vivo Porque ahora vas a ver Qué es esto No sé si Esperas vivir ahora Ahora tengo Uno, dos, tres, cuatro No sé Espero aguantar con esto Porque este térmico Me toca muchas noches Mejor Mejor cazarlo Cuando termines Por él Yo creo que Va una especie De robot araña Féletro Anda Y este ataque ¿Y qué tiene abajo? ¿Una calavera? ¿Una calavera? ¿Qué? Ahora se puso el modo Omni Es que se me tocan Muchas narices Y peor Y peor Failing Y ahora saca sus clones O bot Para que Tocarme más Las narices Porque revientan Me explotan A la fuera Y ahí ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!